Televidentes de la nueva temporada de Exatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Exatlón Estados Unidos, quien gana la recompensa hoy jueves 3 de noviembre. Avanzando de la mejor manera posible, rojos y azules siguen enfrentándose a problemas personales en la competencia, teniendo varios obstáculos que dejarán al equipo perdedor muy molesto. Exatlón Estados Unidos ha presentado una temporada llena de emociones y mucha adrenalina, poniendo a todos los atletas en una posición en la que en algunas ocasiones su estrés los ha llevado a tener colapsos físicos y mentales. Dejando claro que esta temporada será una de las más complicadas para aquellos atletas que no estén concentrados al máximo en todos los obstáculos de la edición, siendo las peleas internas e incluso las lesiones, las consecuencias más caóticas que se abordará. Con el paso de los días, el día de hoy, jueves 3 de noviembre, los atletas rojos y azules pelearán nuevamente por un recompensa que podría cambiar el camino de cualquiera de los dos equipos, dándoles nuevas herramientas para poder seguir enfrentando a todos sus rivales, más sabiendo que este premio sería la señal perfecta para dejar claro cuál es el equipo más fuerte de la temporada, haciendo enojar al perdedor. ¿Quién gana la recompensa en Exatlón Estados Unidos hoy jueves 3 de noviembre? Aquí te contamos quién gana la recompensa de hoy jueves 3 de noviembre en Exatlón Estados Unidos, siendo el equipo azul quien tendrá la ventaja más importante para cerrar la semana, sabiendo que su triunfo será un elemento que agregará más frustración al equipo rojo, quienes no pararán de recriminarse entre ellos todos los errores que los llevaron a perder un elemento esencial para seguir creciendo en la temporada. Exatlón Estados Unidos, la recompensa del jueves 3 de noviembre es una camioneta. Los spoilers han señalado varios elementos dentro de la recompensa de la semana, siendo las peleas por elementos como la fiesta de Halloween lo que tiene a los ojos bastante enojados con los azules, quienes ahora podrán seguir gozando de premios dentro de Exatlón Estados Unidos, y aunque se había oído algo acerca de una camioneta para los ganadores de hoy. Jueves 3 de noviembre, será cuestión de esperar al capítulo para descubrir cuál es el concepto completo del previo. ¿Dónde ver Exatlón Estados Unidos desde México? Para fortuna de todos los amantes de Exatlón Estados Unidos, a partir de ahora la programación llegará a México gracias a Exatlón Extra en la página de Telemundo, donde se presentarán nuevos detalles de la edición, teniendo contenido de lunes a viernes a partir de las 6 y 9 de la noche y domingos de 7 a 11 de la noche, viviendo todo lo que está pasando en la competencia internacional, antes, durante y después de salir a pelear a los circuitos. Así que ya lo sabes, no te puedes perder ni un solo momento de Exatlón Estados Unidos a través de la señal de Telemundo y en su portal web. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.